MULTIVERSOS MULTIVERSOS Realmente participar de un tema Que es amplio ¿Se considera una persona alegre? Sí, aunque tengo mis lados sombríos También, pero en general Obviamente la alegría Es un recurso Es un recurso que no solamente uno debe Tratar de tenerlo, sino de compartirlo Yo creo que el tema más interesante Es hacer de esto El modo emocional Y la alegría, un contagio Vamos a hablar de todo aquello Quiero saludar también a Mariel Lerroa Psicóloga, coach ontológica También nos acompaña para desarrollar esta temática Bienvenida Mariel, ¿cómo te va? Hola Galo, muy bien Muy feliz de estar con ustedes acá Con alegría también Sí, feliz Feliz, más que alegre, feliz Vamos a hablar también de aquella diferencia Y por último nos acompaña el periodista Y también coach, se ha especializado En esta temática, Guillermo Palma Gracias también por sumarte Guillermo, ¿cómo te va? Hola Galo, muy feliz Muy alegre, hoy un saludo A la televisión regional Estamos pasando por un súper buen momento Encuentro yo Venir a los estudios de TU y encontrarlos así Súper bien Con harto ánimo Bueno, a toda la prensa local A toda la prensa independiente Desde Concepción Marcando pauta para Chile Estos últimos días Y hoy Precisamente Se instauró el día de la alegría en Chile Sin embargo Somos uno de los países Que menos índices de felicidad tiene Ojo con eso Somos el sexto país en el mundo Más deprimido Ojo con eso Cifra no muy alentadora No muy alentadora Somos un país en el que falta mucha alegría Falta mucho hablar de estos temas Así que gracias por la invitación Éxito Muchas gracias Primer capítulo de Multiverso Si queremos que participen Estamos a través de Instagram Live Transmitiendo Así que nos pueden dejar también su mensaje Nuestro WhatsApp está disponible Y también para vincularnos con toda la gente Queremos entregarles la posibilidad De que puedan difundir sus emprendimientos En este espacio En el Multiverso de las Pymes Queremos saludar a la gente Que se ha comunicado con nosotros Vamos a mostrar algunas cuentas de Instagram Para que ustedes puedan seguir Por ejemplo Joyas-Conmemoria Mira Es una Pymes De Acá de nuestra zona Obtuvo un fondar de loza con memoria Reconversión de cerámicas Fanalosa Penco A través de la Orfebrería Pueden seguir la cuenta Joyas-Conmemoria Vamos a revisar otra cuenta Y durante el programa También les invitamos A que nos puedan enviar sus enlaces Boglia di Tutti Ahí está Es a pedido acá en Concepción Abaje de vegetales Recetas únicas Sin gluten Soya, leche, frutos secos Saludamos a todas las personas Que nos van a estar enviando Durante esta transmisión Sus Pymes Sus emprendimientos Ahí está Boglia Guión Bajo Di Guión Bajo Tutti Barba y Bigotes Store Ahí está también Barba y Bigotes Store Aparece el Whatsapp Envíos a nivel nacional Dice Es de A ver Bajemos un poquito Para que puedan seguir Barba y Bigotes Store Bajemos un poquito La cuenta de Instagram Que tenemos en pantalla Ahí está Pulseras Cierto Personalizadas De todo tipo Ahí está entonces Para que puedan seguir Esa cuenta en Instagram Le vamos a dar un minuto De alegría A las personas Que están con sus pymes Durante el transcurso Del programa Vamos a estar recibiendo Sus enlaces A través de nuestra cuenta De Instagram Arroba TVU Guión Bajo Televisión ¿Cuál es la explicación Que dice la ciencia En relación a la felicidad? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cómo se manifiesta Doctor? ¿Qué tanta relación hay Entre estas dos temáticas? O sea De partida es saludable En el sentido Que fomenta el bienestar Partiendo de la definición De salud De la Nación Unida Que es el bienestar De sentirse bien De punto de vista físico Psíquico y social ¿No es cierto? En armonía con el ambiente No es solo la ausencia De enfermedad Por lo tanto Una de las promociones De la salud Que plantea también La Organización De Naciones Unidas ¿No es cierto? Al 2030 en adelante Es fomentar La felicidad A través Por ejemplo De estos aspectos Que parecen Cotidianos Pero a veces No están tan presentes Como es lo que estimula La alegría O sea Una persona alegre Una persona feliz Va a estar más saludable Claro Lo interesante Es en esta conversación Que tengamos acá Con los contertulios Y contertulia Es ¿Qué factores Nos motivan A tener Una expresión De alegría? Que como dije Es una enfermedad Que es bueno Contagiarla Porque es agradable Porque el mirar Una cara sonriente Un rostro Que te genera Grado No solamente Te da confianzas ¿Ya? Sino que Te permite Reafirmar Una condición humana Que es fundamental Ahora El poderoso sociable Claro que sí Somos seres sociales Podemos diferenciar La alegría Y la felicidad De acuerdo al tiempo La alegría Más momentánea Y la felicidad Es como un estado Más No sé si decir Pero Pero que tiene A lo mejor Más años O perdura más En el tiempo Pongámoslo así La alegría Al final Se basa En una emoción Tú te emocionas Y estás alegre ¿No es cierto? Y eso es automático Momentáneo Te va pasando Día a día En cada momento ¿No es cierto? O sea yo puedo estar alegre Porque ustedes estén acá En el primer programa De multiverso Pero no quiere decir Que estoy feliz No necesariamente Por eso vas a ser feliz ¿No es cierto? En cambio que la felicidad Es este estado interno De gratificación De satisfacción personal Que es mucho más profundo Y duradero Entonces yo puedo estar feliz Y tener momentos de tristeza Pero eso no me quita Mi felicidad ¿Ya? Y aquí yo quiero agregar Algo más también Que está vinculado Con lo que dice El doctor acá Que es algo que no asociamos mucho Que nosotros solemos pensar Que nuestras emociones Nos vienen Así como que nos invaden Nosotros vivimos Y nos pasan cosas Y el concepto de felicidad Y el concepto de felicidad Es muy distinto El concepto de felicidad Implica todo un trabajo personal Es un hacerte cargo Y dentro de esto Juega un rol súper importante La alegría Porque en la medida Que nosotros Realicemos acciones Que nos producen alegría Intencionemos emociones positivas Intencionemos momentos alegres Realicemos actividades Que nos provocan placer Estemos con gente Que nos genera Nos amplía nuestra posibilidad De relación Y nos abre Nuevas posibilidades De relacionarnos con personas Vamos a ser más felices En general como sociedad Guillermo Escondemos nuestras emociones No nos gusta que nos vean llorar ¿Cierto? Cuesta un poco Demostrarse tal cual uno es Sí En general Nos cuesta mucho ser De nosotros mismos Y transitar Asumiendo Nuestra condición Es súper importante Tu pregunta Galo Al principio Respecto a decir Alegría Es un estado momentáneo Versus la felicidad Que pareciera ser Una cosa más a largo plazo Lo importante Galo Es entender Que la felicidad Depende de nosotros Y está en uno Eso es básico O sea tú Primero que todo Para encontrar Ya sea un estado de alegría O vivir una felicidad plena Necesariamente tienes que Encontrarte a ti mismo ¿Ok? Se dice mucho Que quienes vivimos Pensando en el pasado Somos depresiones O somos seres depresivos O quienes estamos Muy conectados Con el futuro Somos Demasiado ansiosos Y por eso Y ahí aparece el concepto De cómo vivir El aquí y el ahora Que en definitiva Consiste En que la vida Es un largo Corto viaje Por lo que quieras ¿Cierto? Porque la vida Muchas veces Para algunos Es larga Para otros Es corta Lo importante Ahí es Cómo vivo Esa vida ¿Cierto? Y cómo yo asumo Como ser humano Que la felicidad Más bien Es una condición humana Es como respirar Entonces tú tienes Que aceptar Que viniste al mundo Para ser feliz Una de las definiciones De felicidad Antiguas Filósofos Antiguos Radican precisamente En aquello En que la felicidad Es algo Que depende Única y exclusivamente De ti mismo No es algo Que lo puedas comprar En la farmacia Tú puedes hacer cosas Para ser más feliz Sí Pero tú tienes que aceptar Que la felicidad Está en ti Y depende de ti Y que primero que todo Tienes que aceptarla Y segundo Vivirla Y nada mejor Que obtener O para obtener Momentos felices Es conectándonos Con nosotros mismos Por eso ahí El cierto La Esto del yoga ¿Verdad? Que uno lo ve Como algo tan positivo Sino que ayudando a otros Tú no sabes Cómo mejora Tu nivel de felicidad Cuando definitiva Tú tienes un problema Te levantas en la mañana Y dices Chuta ¿A quién puedo ayudar hoy? ¿Cuál es mi propósito De vida hoy? Espectacular No hay mejor remedio Para ser feliz Que ayudando a otros Bueno Hecho el speech inicial De cada uno Me gustaría que interactuemos Que puedan discrepar O que puedan complementar Quizás Las visiones que tengan Respecto a esta temática Invitamos a toda la gente Que participe también En este día Mundial de la alegría De estos multiversos A través de Las multiplataformas De TVU Una complementación A lo que acabas de decir Es que hoy en día Dentro de la ciencia Existe un ámbito Que son las neurociencias Que nos han abierto El campo Acerca de cómo Funciona Nuestra maquinaria interna De este tremendo Procesador Digamos Que se llama Cerebro humano ¿Ya? Y básicamente Las emociones Como hoy en día Se entiende Desde el punto de vista De las ciencias Es la exteriorización De lo que sucede Neuroquímicamente En milisegundos antes En nuestro cerebro Pero los fenómenos De la vida Son fenómenos Íntimamente químicos Y lo interesante Es hacer consciente De cómo puedo Modular Modularme Y modular ¿No es cierto? Esta neuroquímica En el cerebro Que tenemos Y en el de la persona Que tenemos enfrente ¿Ya? Y eso en parte Depende de nuestra expresión De alegría Si andamos con una cara Así pero Fea Todo el día Lo que vamos a tener De vuelta Y lo que vamos a contagiar Obviamente Va a ser estados de ánimo Que no van a ser agradables Al final del día Ni para el otro día Por lo tanto En este aspecto Lo que solamente Quiero complementar Es que En la base íntima De las emociones Existe un sustrato Neuroquímico Que es posible modular Y la alegría Es una emoción Totalmente positiva Porque su sustrato Químico Corresponde A estar funcionando Con niveles Moderadamente elevados De endorfinas De ocitocina ¿Ya? Que obviamente Estas dos La ocitocina Y las endorfinas Son las que Nos generan Este estado de ánimo De placer Y apego amoroso Que es básico Para lo que Planteamos un rato atrás Que es Este Este ente social Que somos ¿Ya? Porque de a uno Estamos jodidos ¿Ya? Como tribu Los nuestros sobrevivieron Pero de a uno no Doctor Una pregunta Dado que En la ciencia Cierto Está altamente Aceptado Y no solo aceptado Sino que Demostrado Demostrado Cierto Que las hormonas Que usted acaba de citar Son cuatro ¿No? Las generamos Nosotros mismos ¿Por qué? Según yo Puedo estar súper equivocado La ciencia O los doctores Por ejemplo No recetan Como una receta Así como uno va a comprar A la farmacia Un medicamento Vaya a hacer ejercicio Levántese temprano Tome dos litros de agua Como una receta Aparentemente Aquello Es como que No, si yo sé Que tienes que levantarte Temprano Sé que tienes que Hacer ejercicio Sin embargo No, jamás Se me ocurría a mí Resetarle a alguien Algo Alguien para Una enfermedad Por ejemplo ¿Cierto? Vaya a la farmacia Y cómprese No sé Idas al gimnasio ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Y agreguémosle A esto por ejemplo Que cuando tenemos Un problema Que siguió lumbar ¿Ah? Vamos al médico Tomamos remedio Vamos al quinesiólogo Pero Por ejemplo Yo me acuerdo Yo tuve una lesión lumbar Le pregunté al doctor Oye, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer? Abdominales De ahí no para Hacer abdominales Pero eso te produce También un resultado A nivel personal O sea Yo no me mejoré Porque me tomé un remedio Porque hice un tratamiento Me mejoré Haciendo algo por mí Y eso genera Una diferencia Muy notable O sea Ahí yo lo linkeo Con cómo Y yo O sea Cómo se cambia Este modelo Enfermedad ¿No es cierto? Y tratamiento Claro Lo que pasa es que Acepto la crítica Absolutamente No es una pregunta Desde mañana Recetas Al gimnasio A tomar agua A levantarse temprano Un aspecto importante Que lo hago en lo cotidiano Porque lo aprendí en mí Hace muchos años Es que Somos Seres con una complejidad Esta complejidad Va desde lo físico Hasta nuestros pensamientos Nuestros sueños Por ejemplo Yo me podría autodefinir Escéptico Lo que no significa Que voy a mandar al carajo La espiritualidad O los aspectos Que una persona Considere Dentro de sus creos religiosos También hay que respetarlos Pero dentro de todo esto Quizá lo que nos falta En el ejercicio De la medicina actual Digamos Es una mirada Un poquito antropológica ¿Por qué tenemos Hoy en día Lo que tenemos? Y lo que tenemos Hoy en día En nuestros cuerpos No es para lo que hay ahora Es por lo que fue necesario Durante miles de años Para sobrevivir En condiciones Que fueron miserables Hoy en día Como le digo yo A los alumnos Muchas veces Estamos en el minuto Feliz de la humanidad O sea Usted se refiere Sobreviviendo Cazando Sobreviviendo Y arrancando De los depredadores O sea El grado de estrés Que sufrieron los nuestros Nos llega en la impregnación Hoy en día De nuestra tendencia A la ansiedad A la angustia Al miedo Pero también Al odio Al rencor Podríamos decir Que son atavismos Pero están presentes Ahora Creo que están presentes Porque en algún momento Fue fundamental O sea Insisto en ello Y por eso quizás El cambio De aplicación En la parte médica Yo es Ir a una mirada Un poquito más Hacia De donde venimos Sí Me gustaría plantear Lo que señalaba Guillermo Hace unos minutos Referente a nuestra sociedad ¿Por qué no somos De los países más felices? ¿Por qué no Tenemos tanta alegría O demostramos tanta alegría Y por el contrario Estamos con cuadros Depresivos Y con una salud mental Cierto Que hoy Está agudizada ¿Cuál creen Que son Algunas de las razones? Yo creo que Es súper compleja Esa pregunta Y cuesta mucho Responderla Yo diría Creo que debiéramos Partir primero Pensando En qué tan víctimas Ver sus Dueños De nuestra vida Nos sentimos Y qué tanto Eso se promueve A nivel De los medios A nivel En distintos Ambientes ¿Ya? O sea Nos enseñan A hacernos cargo De nosotros mismos A A A A que nosotros Tenemos un rol Súper importante En nuestra vida ¿Nos enseñan a eso? No Y me cuento que no No nos enseñan a eso No nos enseñan A que nosotros Podemos contribuir A la felicidad nuestra Y a la felicidad del otro O sea Hay un canon Que es el que Nace Te reproduce No sé Te compra un auto Tienes que terminar la carrera Trabajar Formar familia Y cuándo te vas a casar Y se nos va la vida Fíjate Galo Que no es muy llano En general Que nos convoquen Para hablar de temas Asociados a la felicidad La felicidad Ha sido un tema Durante mucho tiempo No sé por qué No es interesante Para la academia En general Para los medios En general Como que Esto de ser felices Hoy es Como ir al banco ¿Ya? Cuando existen Hoy día Muchas alternativas ¿Verdad? Que nos ayudan Precisamente A obtener Mayores índices De felicidad Por ejemplo No sé Yo siempre Yo siempre recomiendo A quien habla conmigo Cuando hablamos De estas cosas Primero que uno Tiene que asumir Que la felicidad Es intrínseca Al ser humano O sea Es una condición Humana El ser feliz Es como respirar Por lo tanto No tienes que buscarla Tienes que Primero que todo Según yo Puedo estar A aceptarla Es decir Que tienes que aceptar Que tú viniste A este mundo A un propósito Y que uno De esos propósitos Es ser feliz Y al ser tú feliz Finalmente comienzas Haciendo a ser felices A otros Es algo que tienes Que practicar Es como ir al gimnasio O sea Cuando a mí me dicen Ay tú Guillermo Nos puedes dar Como la clase Para ser felices Porque en el fondo Esto consiste En que tú tienes Que vivírtela Como te tocó Vivírtela ¿Verdad? O sea No puedes esperar Que en esta vida Tú vas a encontrar Respuesta a todo No puedes pretender Que esta vida ¿Verdad? Está llena De cosas agradables Porque no lo es Tú viniste A esta vida Para vivirla Porque vamos a pasar Por alto y bajo Vamos a perder A seres queridos Vamos a cambiar A lo mejor De una pega Y tal como muy bien Dice el doctor Nosotros tenemos Que estar entrenados Para aquello Entonces tú tienes que Primero aceptarte Como tú eres Trabajar en ti Mirarte al espejo Quererte mucho Es uno de los ejercicios Más difíciles Que hay en la vida Eso de que Uno Del auto Complacerse ¿Cierto? Del auto realizarse De la auto estima Es súper difícil Yo sé que Quienes me están mirando Hoy día Pueden estar pasando Por un periodo Muy triste Yo lo sé Lo conozco Yo lo he vivido Desde adentro Compadre Todos los días Pero también tengo La certeza De que algo bueno Viene siempre Estamos como desconectados De esa espiritualidad Siempre los orientales Nos llevan ahí Mucha ventaja Pero nos preocupamos Más de lo físico De la apariencia No tanto de la parte Introspectiva Pero también el universo Oriental tiene su problema Sí Pero mira En realidad Hay una pregunta Que es fundamental Para dar inicio A lo que tú planteas Que es Para qué vivir Qué sentido tiene Hacer lo que haces Como lo haces ¿Para qué? Si al final de cuentas La única certeza Que podemos tener Como adultos Conscientes Y yo a mis 63 años Es que haga lo que haga Me voy a morir Por lo tanto Yo no me voy a desesperar Pensando en Cuando me voy a morir Sino que yo me ocupo De este momento De la hora que estamos viviendo Que a mí me parece Súper agradable Súper espontáneo De una cuestión Bien entretenida No nos conocíamos La primera vez que nos vemos Nos presentaron Ahí a la estrada Y resulta Una cuestión Interesante Pero la pregunta Sigue siendo Esa fundamental Para qué vivir Y hay que recorrer Un poco A gente que Lo ha pensado Antes Y recuerdo Un filósofo Immanuel Kant En 1780 ¿No es cierto? A ver ahí Publicó Su libro Crítica a la razón pura Y ahí plantea Una tesis muy interesante Quizás la única Respuesta Honesta A esa pregunta Para qué vivir Es para ser feliz Y lo interesante De Kant Es que plantea Que el ideal De la felicidad No está en el haber En el tener No es cierto Ni en la razón Sino que en la imaginación La imaginación Hoy en día En el ámbito De las neurociencias Se la considera Una capacidad superior Del intelecto humano No La capacidad expansiva De la imaginación Humana Es una capacidad Superior A cualquier otro animal Y por eso Que los nuestros Pudieron sobrevivir Anticiparse al depredador Anticiparse a los eventos Somos capaces De tener Esta capacidad Magnífica De imaginar Para bien o para mal Pero imaginamos Antes de lo que está Ocurriendo En el presente Real Los animales Se comunican De cosas que están En la realidad Los insectos Pero nosotros somos capaces De anticiparnos Y viajar al pasado Y eso es imaginación Ahora Lo interesante finalmente En esto de las neurociencias Es que nos ha aportado Un asunto Que desde los últimos Diez años ¿Ya? El soporte Para esta capacidad Expansiva De la imaginación Es con ocitocina Y endorfinas El placer Y el apego amoroso Nadie va a expandir La imaginación Con adrenalina Nadie va a expandir La imaginación Con ansiedad Con angustia Miedo O va a Estar enganchado Con el rencor O el odio Porque eso te va a dejar Tunelizado En la causa De ese rencor De ese odio Pero a eso voy Si uno puede ir Desplegando herramientas Pero una pregunta Es el para qué vivir Y si es para ser feliz Bueno Ahí tenemos Ese tremendo órgano Que se llama Cerebro humano Que tiene esta capacidad Distinta a cualquier otro animal Que no es el lenguaje Que no es la socialización No es el raciocinio Es la imaginación ¿Le parece si analizamos El cerebro humano? ¿Le parece si le preguntamos A la inteligencia artificial Qué es lo que opina De la alegría? Todo después De esta breve pausa Estamos haciendo multiversos Queremos plantear Diversas temáticas Y tener precisamente Distintas miradas Opiniones En torno a lo que te vamos A proponer cada jornada En vivo y en directo Por las pantallas De TVU Y por las multiplataformas Estamos conectados En las redes sociales Y recibiendo también Tus mensajes Vamos a estar mostrando Más emprendimientos Después de esta pausa Ya seguimos con multiversos Más emprendimientos Gracias por ver el video. Que marcarán la pauta en Chile y los temas relevantes para las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todo esto junto a las directoras y directores de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Medios UDEC, cada martes a las 21.30 horas, a través de TVU y sus multiplataformas. Ya estamos de regreso multiversos, transmitiendo a través de las multiplataformas de TVU distintas temáticas, distintas visiones, opiniones. Que vamos a estar, por supuesto, compartiendo contigo cada jornada de lunes a viernes entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. También con transmisión en la noche. Tenemos más cuentas de Instagram. Estamos aprovechando de, en este día de la alegría, poder entregar un momento grato a todas las personas que tienen alguna PyME. Que están generando recursos, ingresos y a través de esta red social pueden ustedes seguirles. Depilación de Camila en Concepción. Mira, depilación profesional. Con cera, de solo depilación femenina. El horario ahí aparece de 9 a 15 horas. Solo local en el centro de Concepción. Puedes pedir tu hora por WhatsApp. Ahí está todo el detalle. Y, ¿cómo se llama la cuenta? A ver si podemos volver arriba, por favor. Para que las personas que nos están mirando puedan seguir. Depilación, guión bajo Camila, guión bajo Concepción. Vamos con otra. Yumi.galletas. Ahí está galletas y dulces artesanales. Pedidos con 4 a 5 días de anticipación. Claro, hay que preparar la receta. Mira los diseños bonitos. Ah, Frozen, Zelda, Barbie, que está full. Marvel, donde también se hace alusión al multiverso. En fin, hay una variedad bien grande de galletas. La cuenta es arroba yumi. La vamos a revisar nuevamente para despedirnos de esa cuenta. Arroba yumi.galletas. Ahí está, perfecto. Y el último, último. Feria Geek Store en el Boulevard Gascon, local 21, Concepción. Horario de atención de lunes a viernes de las 11 de la mañana a las 6 y media de la tarde. El sábado también atiende en el Boulevard Gascon Histórico. Ahí está esta tienda, Feria Geek Store, donde seguramente tienen animación japonesa. Mira, calcetines, también poleras, todo lo de Barbie. En pleno centro de Concepción para que puedan seguir esa cuenta. Muchas gracias a todas las personas que nos están enviando muchas cuentas de Instagram a través de la propia nuestra, arroba tvu-televisión. Día Mundial de la Alegría. Analicemos el cerebro humano porque tiene características bien particulares. Doctor, ¿qué tenemos por acá? O sea, pienso, siento, actúo. Claro, pero como estructura... ¿Quiere acompañarme acá? Bueno, por favor. Permiso. Entrales... Permiso. Por aquí, por aquí. Como estructura, ya, este órgano magnífico que es el cerebro, ya, es un ensamblaje evolutivo. ¿Ya? Ya. Esto se fue, digamos, ensamblando durante millones de años. La base de nuestro cerebro, donde están los núcleos basales y el tronco cerebral, lo heredamos de los reptiles. Ahí tenemos nuestros órganos de reacción rápida, nuestros órganos automáticos. La supervivencia. Lo que no pensamos y lo estamos haciendo. Por ejemplo, está respirando. Ah, ok. Lo está pensando en respirar. Ya. A no ser que lo haga consciente y practique yoga. Ahí ya entra nuestra etapa. ¿Ya? Después tenemos el cerebro límbico, que lo compartimos con todos los mamíferos. ¿Ya? Este es un ensamblaje que ocurre en los últimos 50 millones de años aproximadamente. Más o menos. Aproximadamente. ¿Ya? Y el neocórtex, donde marcamos la diferencia de los seres humanos, que es la corteza cerebral, es esta enorme y extensa sábana de una corteza que no es más gruesa que 2, 3 milímetros. ¿Ya? ¿Esto marca la diferencia con el resto de las especies? La extensión de la sábana, de la corteza. Ya. Y por eso, en una caja craneana, ¿no es cierto? Cómo metes tanta sábana, tanta extensión de sábana, la pliegas. Y ahí uno tiene los plegamientos de la corteza, ¿ya? Que son cientos y que tienen distintos nombres y distintas funciones. Y tal vez lo humano está radicando en las capacidades que nos brinda el neocórtex. Y una de ellas es la imaginación. Bueno, algo sucede en este coordinar de estímulos que a nivel superior, procesado principalmente en el polo frontal, fronto medial y su prioritario, en esta zona, ¿ya? Marcamos los seres humanos la diferencia. Pero nuestro cerebro no funciona, ¿ya? Por partes. Funciona holográficamente. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la alegría, por ejemplo? Bueno, porque aquí es donde ocurre, digamos, el fenómeno fundamental, que es los cambios neuroquímicos. Si esto, si este funcionamiento es influenciado por la adrenalina, por las catecolaminas, que lo aprendimos en tercero medio, ¿cierto? Por supuesto. Si lleva dos cosas la adrenalina. Con las mitagrondias. Para el cachuchazo o para la renca, para enfrentar o para huir, para eso es bueno. Y fue necesaria, ¿ya? Pero si estás constantemente con adrenalina, tenso, ¿no es cierto? Con ansiedad, angustia y miedo, no te quepa duda que tus días no van a ser lo más felices. O sea, necesaria pero en su justa medida. Claro. Pero si esto empieza a funcionar, ¿no es cierto? Con endorfinas, con ocitocina y ese gran enganche que es la dopamina, ¿ya? Esto es reverberante. Reverbera en el tiempo. Y eso depende cómo estimules el cerebro. Y para eso tienes el tremendo territorio que es nuestro cuerpo. Perfecto. Ahí es lo que hablabas tú. O sea, ocupémonos de cómo estamos estimulando este órgano desde la periferia. Y la periferia nuestra es más allá del cuerpo. Es el entorno social. Claro. El ambiente, el que condiciona muchas veces. Por ejemplo, una persona se puede... Muchas gracias. Gracias, doctor. Se puede sentir agobiada y a lo mejor no tan alegre o tan feliz con un bombardeo de noticias negativas. Por ejemplo. Lo que pasa, Galo, es que eso es muy habitual que ocurra. O sea, nosotros vivimos en un entorno súper difícil. La vida en general no es fácil. Por ende, tal como dice nuestro doctor, el cuerpo humano se va acostumbrando para tener ciertas reacciones en frente a este cúmulo de impulsos que vivimos diariamente. Lo importante, según yo, y puedo estar sobre equivocado, es que finalmente uno tiene que aceptar que como humanos vinimos a este mundo, vinimos a esta tierra para ser felices. ¿Me entiendes? Entonces, es como que si tú no aceptas aquello, es como que no estuvieses aceptando que tienes que respirar. O sea, necesariamente, para poder alcanzar mayores niveles de felicidad, nosotros primero que todo necesariamente debemos conocernos a nosotros mismos y a la autoestima. Para eso, tiene que pasar, me imagino, tiempo, tiene que haber una madurez suficiente, un desarrollo de la vida, Mariana. Es que, mira, en primer lugar, tenemos que educar la voluntad. Eso es clave. Es clave, es clave. Porque primero tenemos que aprender a postergar la satisfacción inmediata. Estamos bombardeados de cosas desagradables y estamos con una tendencia atroz, terrible, a tratar de satisfacerlos inmediatamente. Al exitismo. No solamente al exitismo, a evitar inmediatamente lo desagradable, a evitar todo lo que nos molesta en una primera instancia. Y resulta que los logros importantes en tu vida son gracias a esfuerzos progresivos, en que has sido perseverante, en que realmente le has puesto ganas a eso. Entonces, si pretendemos alcanzar alegrías inmediatas, vamos a ser infelices. Porque la felicidad es un trabajo mucho más arduo. En primer lugar, implica educar la voluntad. Y eso implica tomar decisiones y ser capaces de hacerlas valer, de trabajar por ellas. O sea, para llegar a la felicidad es necesario transitar por momentos alegres constantemente. No necesariamente, claro, no es necesario, ni por el contrario. Por el contrario, tienes que aprender a soportar y hacer frente a situaciones difíciles. Y tienes que aprender a no esperar que todo lo que te suceda sea pedir de boca, sino que todo lo contrario. Bueno, por ahí dicen que de los momentos más difíciles o más duros, uno saca más lecciones. Y que cada una de las cosas que te pasan en la vida son oportunidades para crecer, para desarrollarte, para enfrentar. Son desafíos, no necesariamente problemas. Lo bueno y lo malo. Claro. Hay una característica que heredamos de estos miles de años de una vida miserable de nuestro ancestro. Y que se llama resiliencia. La resiliencia es un concepto que viene de la metalurgia. Pero que hoy en día se usa en el ámbito de la psicología y de la salud. Que es la capacidad, digamos, de volver a tomar la forma. La resiliencia se ha estudiado y no es algo que vaya a surgir espontáneamente en el adulto. Tiene que ver con el estilo de crianza. O sea, hay un tema también de responsabilidad de nosotros los adultos, los que hemos vivido, que nos hemos aporreado, que hemos sufrido. Pero también hemos aprendido a ser felices. Y es llevar esto a las crianza, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los vecinos pequeños. O sea, no podemos estar esperando que con el mundo que vivimos hoy en día, habiendo tan buena ciencia, tanta tecnología, sigamos postergando el apoyo a las crianzas. Los niños y niñas que hoy en día están en la etapa, digamos, preescolar, requieren un aspecto importantísimo, que es el apego amoroso de la tribu. Algo muy simple, el apapacho. Y eso tiene un efecto químico, por supuesto que sí, genera una neurogénesis que nos va a hacer acelerativa, adrenalínica. Y la repercusión al futuro es que esos niños, a los que ya tenemos cana, nos van a tratar mejor. O sea, no solamente estamos, digamos, haciendo algo bueno por los otros, también lo hacemos hacia nosotros. Y para eso vamos a tener que evitar, vamos a tener que evitar esta tendencia supernatural inmediata que están teniendo los padres, de pasar la pantalla y de eliminar, porque eliminamos en nuestra cultura los momentos de la familia. O sea, dejamos de ir a acampar, dejamos de ir a pasear, dejamos de andar en bicicleta, dejamos de andar... Y son justos, esos son los momentos en que se vive esa tribu, en que se apapacha. Son justos esos momentos. Y en que tú le enseñas al niño a impedir, a evitar esta satisfacción inmediata con la pantalla, que es súper adrenalínica, ¿no es cierto? Pero que no te va a enseñar la voluntad, que es lo que se va a enseñar y esta vinculación estrecha con el amor y la conexión con el otro, que se va a enseñar en la tribu. Oye, dos conceptos claves que tocó el doctor. Primero, esto de acariciarnos, de apapacharnos, de brindarnos momentos únicos con nuestros hijos, es clave. O sea, hoy día los papás muchas veces estamos direccionados, ¿cierto? A establecer vínculos que tienen que ver con lo que supuestamente le hace bien al niño o a la niña. Cuando de pronto la niña o la niña no necesita ese juguete, lo que necesita de nosotros es que le digamos, compadrito, si fue un rojo, tranquilo. Aquí no se va la vida. Pero pensamos en que la vida se no va en eso, por eso tenemos niños estresados. Lo otro, Galo, es que vivimos hoy día en una sociedad, entre comillas, súper conectadas. Siento que es el momento de la historia humana en donde menos conectados estamos. O sea, a raíz precisamente de esta hiperconexión es que ya no tenemos estímulos posibles para nuestra propia vida. Entonces vivimos pendientes de otras cosas, de la nota, del celular, del cyber date, de qué dirán de mí. ¿Me entiendes? Y dejamos olvidada una parte, como que la enterramos en una parte de nuestro cerebro, de nuestra casa, otras cosas que son cotidianas y que son gratis. Entonces, por eso es súper, súper, súper importante que nosotros volvamos a nosotros mismos, que nos conectemos con nosotros mismos, que asumamos que somos individuos, que vinimos al mundo para ser felices. Entonces, agradecer todos los días por lo que tenemos, disfrutarlo y, por cierto, también tratar de ayudar a otros. No hay nada mejor que eso. Intuyo que no les va a gustar esta sección. Según la inteligencia artificial, así se llama. ¿Qué es lo que dice? A ver, dame, por favor, ChatGPT, tres consejos para que seamos personas más alegres. Vamos a proponerle eso a la inteligencia artificial. Ojalá breves, por favor. Dice así. Claro, aquí tienes tres breves consejos para ser una persona más alegre. Vamos pimponeando. A ver, uno, cultiva la gratitud. Gracias. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre las cosas positivas que tienes en tu vida. Agradece por las pequeñas cosas que te hacen feliz, como la amistad, por ejemplo, la salud, los logros personales, o simplemente disfrutar de momentos cotidianos. La gratitud te ayudará a enfocarte en lo positivo y a valorar lo que tienes, aumentando tu bienestar emocional. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Segundo, debe cultivarse. La gratitud no cae porque estamos vivos. Se cultiva. Y no se cultiva dándole todo a los hijos. No. Todo lo contrario. Limitando también de vez en cuando. Dos. Encuentra actividades que te gusten. A ver, ¿qué opinan de esto? Busca actividades que te generen alegría y satisfacción. Pueden ser pasatiempos, deportes, leer, cocinar, hacer ejercicio, pintar, bailar, o cualquier cosa que te haga sentir bien. Pasar tiempo haciendo lo que amas te permitirá liberar endorfinas y aumentar tu felicidad. O sea, mira, deliberadamente realizar acciones que te provoquen alegría. Así. Así de simple. O sea, yo tengo que buscar acciones. Es parte de mi trabajo, es parte de mi vida el tomar determinaciones y acciones que me hagan bien. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo hacer deporte. Como por ejemplo, no sé, sentarte a mirar el paisaje. Pero para ti, para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Cuál cultivas tú? A mí, yo cultivo, por ejemplo. A mí me encantan los animales. Yo vivo en un lugar de campo. Para mí es muy importante eso. Busqué un lugar que es para mí, que me hace feliz. Pero mira, no solo son cosas o que uno pueda, no sé, sobrevivir lo de las mascotas. Por ejemplo, podemos hablar una tarde entera del beneficio que te va a tener una mascota. Pero por ejemplo, yo hoy día me levanté y decidí no pelear con nadie. Padre, ¿no? Hoy día yo no peleo. Listo. Y para pelear se necesitan dos. Y para pelear se necesitan dos. Ah, no, no. Hoy día yo no me voy a conectar con eso. ¿Ok? O sea, eso es una decisión diaria. Yo hoy día me levanté para ser feliz. Por lo tanto, cualquier cosa que me ocurra va a ir en esa línea. Yo tengo unas frases que realmente yo aplico con mi amigo. Compadre, no me llamís para marcar la noticia. Ah, mira. No estoy respondiendo. Vamos a empezar a utilizar. Pero fíjate que hay que tener cuidado con lo que dicen ahí, la felicidad tóxica. ¿Cómo le llaman? La herida tóxica. ¿Ya? Ah, pero hay una cosa que también quería tocar que tiene que ver con lo que tú decías de la autoestima. Cerremos. ¿Te parece con el chat que pete? Y luego vamos con la autoestima. Bien la inteligencia artificial. Bien la inteligencia artificial. Me asustaste. Nos queda un consejo. A ver, cultivar la gratitud. Encontrar actividades que te gusten. Y el tercero, practicar la amabilidad y la empatía. Realiza actos de bondad hacia los demás y practica la empatía poniéndote en el lugar de los demás. Ayudar a los demás, mostrar comprensión y apoyo, genera conexiones positivas y te hace sentir bien contigo mismo. Además, la amabilidad es contagiosa y puede contribuir a crear un ambiente más alegre tanto para ti como para quienes te rodean. Y recuerda, dice el chat GPT, la inteligencia artificial, que la alegría es un estado emocional que se puede cultivar a través de pequeñas acciones diarias y cambios en la perspectiva. Con el tiempo, estos consejos pueden ayudarte a ser una persona más alegre y positiva. Buena suerte. Gracias, chat GPT. Yo quería tocar eso de la autoestima porque es importante. Pensemos, ¿cómo es que yo me voy a querer? No es llegar y quererse nomás. ¿No es cierto? Puedo tomar esa decisión, pero si yo no veo que no tengo logro, que todo lo que hago no me sale bien, es difícil que yo me sienta muy feliz conmigo misma. Y si no, va a ser un sentimiento falso. Entonces, por eso es que es tan importante tomar decisiones y cumplirlas. ¿Por ese meta? Es básico. Es básico porque en la medida que yo me voy poniendo betas y las voy cumpliendo, voy teniendo la experiencia de logro. Autosatisfacción. Y voy teniendo la experiencia de logro. Entonces, cuando tengo la experiencia de logro, me siento que soy capaz. Y eso eleva mi autoestima. ¿Qué consejo para ir cerrando este Día Mundial de la Alegría le gustaría compartir con toda la gente que está escuchando, mirando este programa? En primer lugar, agradecer la enorme oportunidad de compartir con dos profesionales, tres con usted, un tema que no hay que esquivarlo. Debe estar presente en el día a día. Debemos generar herramientas para que esta emocionalidad, que es la alegría, nos module un modo de ser feliz. Porque es el ser feliz. No es el momento de ahí estoy riéndome. No. Pero los peldaños para esa escalera que se llama felicidad son las alegrías cotidianas. Un tremendo agradecimiento y a la teleaudiencia por permitirnos participar en su hogar, en su oficina, de una temática que debiera ser multiuniversal. Oye, tenemos un montón de mensajes que nos han llegado. Nos escribió Naya, nos escribió Diego, nos escribió Carolina, nos escribió Felipe, Andrea, Mariel de Coronel, por ejemplo. La felicidad a uno la lleva por dentro. Dice, irradia tu ser con la simpatía. Ayudar al prójimo. Sentir que a pesar de lo terrible a uno que le pasa en la vida, tú puedes hacer feliz a otra persona. Eso para mí es la felicidad. Otra persona por acá, Claudio, nos dice, yo me considero feliz a pesar de todo lo que ha pasado en mi vida. A veces cosas no tan buenas, pero de todo se aprende y hay que disfrutar cada momento. No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Guillermo. Bueno, primero que todo, que uno tiene que aceptar que la felicidad es parte del ser humano, que es intrínseca del ser humano. Vinimos a este mundo para ser felices. En esa línea, uno tiene que primero autoconocerse, autokererse, aprender a aceptarse, a subir nuestra autoestima, agradecer como hacía el doctor, ayudar a otros es fundamental. Y ahí hay una larga lista de cosas que podríamos hacer a diario. Levantarnos con una decisión que tenga que ver con aquello y con que hoy día solo recibo buenas noticias. Tomo agua, me alimento bien, hago ejercicio. Decidí dejar este mal hábito. Y conectarse con uno mismo. Y no pensar mucho en la inmediatez, porque los propósitos y los planes del creador, yo aquí me salgo de todo límite, no tienen que ver con los propios, con los nuestros. Los tiempos del universo son distintos a los nuestros. Entonces, tranquilo. No tienen trabajo, sé que hay miles de personas en esa. Miles. Tranquilo. Tranquila. Va a venir un trabajo, como siempre ocurrió. Entonces, es clave que nosotros aceptemos el momento que vivimos para ser felices igualmente. Aunque estemos hasta aquí, se puede ser feliz. Les quiero agradecer enormemente la disposición. Terminamos con un aplauso. Este Día Mundial de la Alegría y esta conversación, el primer capítulo de Multiversos. Muy bien, una inclusión corporal fundamental. Ah, también. Sí, verdad, verdad. Lo más importante. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Felicidades. Mucha suerte con tu... Muchas gracias. Aquí vamos a estar todos los animadores, todas las animadoras, todo el equipo de TVU. Terminamos como Año Nuevo, ¿verdad? Gracias. ¿Cierto? Soy feliz. Maravilloso. Nos despedimos acá todos juntos. Entonces, gracias. A la vuelta de la pausa vamos a estar con un resumen de Conéctate, el capítulo de anoche. Muy interesante para que lo puedan revivir a esta hora por las pantallas de TVU. Chao. Bueno, bueno. Chao. 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 Gracias.